Tú lo has comentado abiertamente que tienes este trastorno obsesivo compulsivo TOC y tuviste la oportunidad de encontrarte con el presidente electo Gabriel Boric que también en su momento señaló esto, poniendo algo que antiguamente se ocultaba situaciones que tienen que ver con nuestra psiqui, que era mejor guardarlas porque no vayan a pensar que estamos piteaditos, que estamos raritos había una serie de palabras que se utilizaban muy libremente y muy vacíamente respecto a situaciones que son muy cotidianas y que demuestran, tú Gabriel también que no son impedimento para nada Sí, yo creo que la historia de la psicología es yo creo que de la ciencia más reciente ahora de una de las más recientes, hasta hace un siglo si una mujer tenía un trastorno de mi tipo de casi cualquier tipo, era histérica y era porque tenía mal acomodado el útero entonces igual yo no espero que este estigma se quita de un día para otro yo sé que aún hay gente mayor que todavía sigue encontrándolo medio raro que a lo mejor les cuesta hablar de eso igual creo que todo eso viene de la desinformación porque al final este tipo de enfermedades son un desbalance en químicos igual que todo el resto de las enfermedades pero están en el cerebro y claro yo quería en parte poner eso en la palestra quería que las personas que me escucharan que no son las que padecen TOC, las que padecen otras enfermedades porque yo conozco amigos que tienen otro tipo de problemas y también han logrado salir súper adelante quería que supieran que en realidad todo se puede lograr y por eso ya estaba, por eso lloré cuando me encontré con el presidente por eso lloré cuando me llamó porque él me inspiró muchísimo él, no sé, igual siento como que tengo como casi que le debo una parte de mi triunfo a mi mamá, a mi hermana pero hay una parte que es porque cuando él dijo que tenía TOC yo fui, tuve más confianza que interesante eso de que de pronto algo que a lo mejor se dice si al pasar cause tanto, tan profundamente una que sea una licencia tan profunda en la historia de alguien como tú en este caso sí, y siento que el haberlo dicho también ha ayudado a otra gente y vera, ¿no? sí, me han escrito por Instagram una amiga que ya conté su historia de Fantasilandia que ya iba a estudiar, de un trabajo ella iba a estudiar como cualquier cosa para lo que la alcanzara y como que al final dijo pero si la antopudo yo también voy a poder y dio de nuevo la prueba o sea, la va a dar de nuevo el otro año y me han llegado Instagrams que a veces como que digo de verdad no puedo creer que haya ayudado a gente y con una persona yo ya habría sido feliz pero, no sé, estoy muy feliz por esto por eso deseamos al comienzo también que son historias inspiradoras que nos muestran otras potencialidades, otras posibilidades un mundo distinto donde las cosas que ayer a lo mejor eran motivo de vergüenza, de ocultarla hoy día se muestra abiertamente y está todo bien y eso es muy importante, está todo bien las cosas pueden influir de otra manera tenemos que empezar a ser los que ya tenemos más juventud acumulada en nuestro cuerpo tenemos que hacer ese cambio de switch de ir entendiendo que los paradigmas van cambiando ahora, dicho eso en tu caso, Matías se ha hablado mucho de cómo se va a hacer para que puedas estudiar tu viaje a Santiago cómo pagar la estadía, los gastos se ha hablado de algunas ayudas que te habrían ofrecido ¿en qué va todo eso, Matías? si es que nos puedes contar hoy día ya en la tarde me reuní con la ministra de desarrollo social y luego con la universidad de Chile mañana ya, o sea, pasado mañana tendría el privilegio de juntarme con que tengo entendido con el rector de la universidad católica pero, no obstante, es cierto dentro de ambas ciudades la ministra de desarrollo social hoy día dio una me aseguró un lugar en el centro de residencia acá de Santiago o un centro de estudio una casa de estudio por ende, el lugar donde yo podría alojar ya se está divisando algo más concreto así que estoy mucho más tranquilo ese aporte para mí es fundamental sin que en esa parte está muy bien se me aseguraron también la gratuidad por parte y becas de alimentación entiendo es verdad que es verdad que Farcas también hizo lo suyo o es mito sí, es cierto eso no se había concretizado hasta hoy día sí, hoy día recién llamaba y se concretizó y me dijo que debía retirar el dinero pero lo vamos a ingresar a una cuenta de ahorro para en ciertos casos de emergencia ahí estamos viendo el tuit de Leonardo Farca de su estilo seguidores me piden apoyo para Matías Muñoz de Hualpén juega un brillante de mucho esfuerzo díganle dónde le deposito dos millones para que empiece a lograr sus sueños Leonardo Farcas qué bueno que se concretó hoy día ahora dicho todo eso ya teniendo la residencia becas de alimentación ¿está ya en condiciones Matías de venir a estudiar o todavía hay algunos temas pendientes? aprovechemos de comentarlo porque siempre habrán buenos samaritanos ahí disponibles para ayudar o sea dentro de eso vendría siendo lo básico así que sí estamos cubiertos ya que muchos benefactores individuales externos y privados han manifestado su intención de querer ayudar y se están concretizando varias cosas así que estamos mucho más tranquilos en esa parte así que no me queda nada más que agradecer infinitamente a aquello que de manera altruista han aportado y me han ayudado a este sueño porque es algo que muchas personas no sé lo desearían yo sinceramente cuando estudié para la prueba no pensé que me iba a dar para tanto tengo que aceptarlo yo no esperaba que me diera para la mejor universidad de acá de Santiago así que estoy muy feliz de poder cumplir ese sueño de estudiar acá cuánto sacaste la vez anterior a ver hablando de números recuerdo que la vez anterior en matemáticas saqué 669 ya y en ciencias 747 647 647 y lenguaje 605 en referencia entonces 647 y 647 claro pero no te daba para medicina claro bueno este año lo que era el 850 el tamate y subir 100 puntos en ciencias y el lenguaje me mantuve por eso yo tengo que expresar mi admiración a Antonia porque ¿cómo se estudia el lenguaje? una pregunta bastante poderosa la verdad aquí yo lo estudié leyendo libros pero o sea no lo estudiaba yo leo libros juveniles leo tipo en realidad justo esa saga no pero del tipo de Harry Potter y ese tipo de libros y yo creía que no me ayudaban y un tiempo dejé de leer para estudiar y vi que me bajaban los puntajes en los ensayos así que estudiar para el lenguaje fue pasarla bien bueno la lectura ya lo sabemos ¿no? lo bien que hace a mí yo no leo yo no leo tanto no me leo nota como dice no acá hay que leer mucho para dedicarse a esto hay que leer demasiado uno tiene que encontrar lo que le gusta es que encuentro que los colegios de repente tienen este problema de que ponen pura literatura universal entonces ¿cómo van a enamorar a niños que nacieron en este siglo con eso? un niño básico le meten el neocid no peligroso hay que partir de otras maneras bueno espero que Matías la respuesta de Antonia te haya llenado ¿no? si si no es cierto la verdad es que tengo por cercano y compañero me recomiendan eso siempre leer libros como más guiados como de cuentos fantasías que muchas veces tal vez no aportan así en demasía como información bruta así como no sé un libro de psicología o medicina pero desarrolla otras habilidades habilidades tal vez blandas de percepción y emoción que son importantes así como datos van a querer pero yo partí con los cómics de chico con la revista de bonito empecé y le agarré el gusto a la lectura ahora que me acuerdo que nosotros los jóvenes somos así con Antonia no entiendo por qué la risa Antonia oye alguna Antonia ¿dónde querés estudiar tú? La Cato Matías está viviendo entre la Chile y la Católica ¿no ha decidido todavía? No he estado viendo todo el abanico de opciones porque como había planteado en muchas entrevistas que claro se me abrieron muchas puertas en un lapso de tiempo demasiado breve así que espero tomar las mejores decisiones con todo el conocimiento que pueda adquirir en estos días ¿y la especialidad la tienes más o menos clara? ¿dónde? A ver Antonia yo en neurocirugía neurocirugía está de cajón en tu caso está muy bien es que suena complicado pero no quiero engrandecerlo es que es algo súper interesante es por eso tremendamente interesante ¿y tú Matías? vamos a ser compañero entonces ah bueno hoy se quedan en la misma universidad ya van a ser una acción de punto van a a los amigas van a andar ahí con los amigas